Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy los traigo a un lugar súper especial que, aunque no lo crean, está dentro de la Ciudad de México. Pueden venir a visitar y también pueden venir con sus perritos, con sus mascotas, a comer delicioso en una tarde soleada como esta. Y es que les estoy hablando de la ex Hacienda de Enmedio, la cual vamos a conocer en este video. Así que sigan viendo, no olviden suscribirse y vamos a explorar este maravilloso lugar. La ex Hacienda de San Pablo de Enmedio es una construcción que data del año de 1856. En sus inicios se utilizaba confines agrícolas y ganaderos, y sus productos principales eran la leche, la alfalfa, la cebada y las hortalizas. Actualmente la Hacienda cuenta con 2.7 hectáreas, a pesar de que en sus inicios tenía más de 400 hectáreas. Su anterior propietaria, Doña María de la Mora Vélez, es la razón por la cual esta construcción sigue en tan buen estado. Ella se tomó el trabajo de conservar la hacienda con mucho cariño y utilizaba el casco como una casa habitación y los jardines los alquilaba para eventos sociales, lo cual se puede hacer hasta el día de hoy. Bueno amigos, me quité el cubrebocas para contarles un poquito y vean que pues sí salgo yo también. Les quiero agradecer mucho que se hayan suscrito al canal, que lo hayan recomendado, que dejen comentarios, porque ya somos mil suscriptores. Eso sí me impacta mucho porque nunca creí que ni llegáramos a las 100 personas. Muchísimas gracias, se fue allá. Poli está huyendo, traté de disimularlo, vean. Pueden traer aquí a sus animalitos, entonces aprovechen, pueden traer a sus mascotas. Un punto muy importante, solo dejan traer a mascotas pequeñas. No sé por qué, pero fue lo que nos dijeron a nosotros. Tienen que reservar previamente, les voy a dejar en la parte de abajo el link con el menú. Y también a la página de Facebook de aquí para que puedan reservar directamente con ellos. Y la verdad que estuvo muy, 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 muy buena la atención. Te reciben muy amablemente. Hay estacionamientos sin costo y sí están respetando las reglas de sana distancia. Todos traen su cubrebocas. Y solo si uno está aquí como en estas áreas libres, puedes tener, pues estar sin cubrebocas. Aquí está Ismael también. ¿Qué te ha parecido el lugar? Bonito. ¿Te gustó la comida? Sí, está bueno. ¿Polio está huyendo de ti? Un poco, tal vez. Ismael le da mucha pena hablar a cámara. Por eso hablo yo. ¿Y qué más? El lugar está en Lindavista, Vallejo. Entonces, pueden venir fácilmente en Uber. Me imagino que también en metro, en coche. Nosotros vinimos en coche. Y si se están quedando por la zona más céntrica, la Roma Norte, la Roma Sur, llegan en unos 20, 30 minutos. La verdad, hoy nos hicimos muchísimo menos tráfico porque la ciudad está vacía. Todos salieron por Semana Santa. Entonces, nos hicimos 15 minutos. Así que, anímense a venir. La verdad que estos lugares, pues desgraciadamente, sí la están pasando duro por la pandemia. Porque no se pueden hacer eventos. Que es como su principal fuente de ingresos. Entonces, pues hay que ayudar para que podamos seguir disfrutando de estos lugares. Este es un mapa de la hacienda. Aquí estamos comiendo. Y también les estamos enseñando todo esto. Todo esto lo pueden apartar para eventos sociales. Y también aquí y aquí hay mesas para el restaurante. La comida está muy rica. Y ahorita les voy a enseñar lo que nosotros comimos aquí. Gracias. 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 Guiposo. 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 Guau. Qué impacto. Chicos. Ya acabamos nuestra comida y nuestro paseo por aquí la ex hacienda de en medio. La verdad que les recomiendo mucho este lugar. Nos gustó mucho la comida. Los precios están muy accesibles. Entonces les dejo en la descripción de este video la liga para que puedan reservar su mesa y también el menú para que chequen el tipo de alimentos que se sirve. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribir y recomendar mi canal. Hasta luego.